¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero explicarte las claves para poder diseñar una cocina con isla, sobre todo si tienes un espacio bastante amplio en casa. Porque claro, muchos pensamos que cuando tenemos una cocina pequeña no nos entran las cosas y también es un problema a la hora de diseñar. Pero quiero explicarte algo. Cuando nos enfrentamos a un proyecto en el que también tenemos bastante espacio, sigue siendo complejo el diseño para que la cocina no se vea monstruosa. En este caso, ¿cómo se hizo? Zona o salida al jardín, zona de luz natural hacia aquí. Y esto va a ser importante, hacia dónde entra la luz. Y te explico por qué. Porque la isla central cocina y mira hacia el jardín. Zona de aguas en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque este pequeño ventanal de construcción también nos ofrecía otra entrada de luz. Y poder estar en el fregadero teniendo una ventanita adelante me gusta. ¡Ojo! Lo advertimos en el vídeo de tendencias para este año 2023. Papel pintado en las paredes. Claro que sí, es un acierto. Zona de torres. No cargarla demasiado. Intentar que sea lo más simétrica posible. Dos torres a un lado, dos torres al otro y en el centro un bonito desayunador. Si puedes, lo digo en todos los programas. Deja el interior en el mismo color que el exterior, como en este caso, la meseta y los laterales. Y ahora sí, aquí en la isla puedes decidir si colocar la campana arriba en el techo o colocar, como en este caso, una placa con extractor. Hemos elegido un modelo de bora y hemos utilizado la iluminación para la parte superior. Importantísimo en estos proyectos, tanto el frigorífico como el congelador, dejarlos integrados. Y por supuesto, los pasos. 92 centímetros en la zona de atrás. 1,26 en esta parte. Y 1,60 super holgado para salir al jardín. Ahora ya sabes las claves para poder diseñar una cocina de gran tamaño. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!